Música Buenas noches, sean todos bienvenidos a esta su academia de padres y como siempre me encuentro aquí al lado de estos dos padres Aquí estamos señores, un gusto estar con ustedes nuevamente Esta semana plantea y promete mucho Así que usted en su casa prepárese porque tenemos un programazo para usted En el día de hoy vamos a aprender Tenemos una maestra que nos va a enseñar muchísimo y bueno, tantísimas otras cosas que vamos a tener en toda la jornada Kelvin, ¿cómo estás Kelvin? Así es, feliz y contento como cada miércoles de compartir con tanta gente bonita que nos ve a través de esta radio televisora, ¿verdad? Televisor más bien Eso es Televida Bueno pues, ustedes siempre deben de mantenerse en contacto con nosotros a través de las redes sociales en Academia de Padres TV en Instagram y en Facebook Así que la familia de Televida y por supuesto la que sigue Academia de Padres denos su calorcito por las redes sociales Y recuerden que luego de la retransmisión el domingo a las 7 de la noche se cuelga nuestro programa Y el sábado también a las 2 Pero luego de la retransmisión del domingo Exacto, del domingo Se cuelga el programa de la semana ahí en YouTube por si se lo perdieron también lo puedan disfrutar Es correcto, es correcto Así que nada, vamos a arrancar Academia de Padres porque estamos deseosos de formarnos para que nuestras familias sean cada vez más sanas No se muevan No se muevan Con ustedes acá para continuar con Academia de Padres Y bueno, el contenido de hoy Mostina de Perdicio, como decíamos al principio, Denise y traemos una sorpresa para todos ustedes aquí en la Academia Así es, el día de hoy nos acompaña una personalidad de mucho talento y que podemos nosotros disfrutar Sí Y aprovechar aquí en el programa Y tú también te beneficias porque tu niña está en una de las películas, ¿no? O el musical De lo musical, exacto Que promociona este talentoso actor, director, dramaturgo y licenciado en lenguas modernas Es productor y guionista de la película A Ritmo de Fe y productor de varios espectáculos cristianos Quien está promocionando en este momento el musical Yo Mío Y es por eso que en casita recibimos el día de hoy a Eudis Jesús Cordero Ramírez Sí, señor, bienvenido, bienvenido Eudis, ¿cómo estás? Un placer estar por aquí, muy bien, gracias a Dios Y que es un padre ejemplar, un esposo también que hay que decirlo En su currículo también, de verdad Esposo y padre, son dos niños que tiene, ¿verdad? Dos, tengo una niña de cuatro y un niño de nueve Denominado como nosotros Padre a prueba de todo Así es Eudis, pues a ver, esta nueva aventura en la que estás Un musical que prepara para toda la familia Cuéntanos qué se trae, qué traes en este momento Bueno, sí, digamos que Yo Mío es la... No era musical, ahora es musical Era una obra de teatro que decidimos llevarla a teatro musical Y se puede decir que es la obra más repetida que tenemos Esta sería su, creo que 30ª función Se ha presentado muchísimas veces en diferentes escenarios Y desde el 2007 no se presentaba Y decidimos retomarla ¿Y qué podemos nosotros apreciar en esta obra? ¿Qué nos va a motivar a poder verla? A este musical, ¿no? Bueno, es básicamente un... En cuanto al mensaje Habla mucho de la esencia del ser humano Del individuo De todos esos temores y miedos que tenemos Y que nos reflejamos Yo Mío es la historia de un personaje con orejas grandes Que se acompleja No es por tanto por su defecto Sino es... Su defecto lo pone de rodilla Él le permite y le da el control en su vida A ese defecto Esto lo hace tener diferentes personalidades Es introvertido No quiere salir de su habitación Pero él tiene dos conciencias Una clara y una oscura Que lo viven incentivando Entonces él es convencido por la conciencia oscura De ir a un mundo imaginario En donde él puede escoger ser como otros Para que lo acepten y lo quieran Y lo que hace es llenar su corazón De muchas más heridas Porque cuando queremos parecernos a otro Pues simple y sencillamente no funciona Y en el proceso pues se va encontrando con sorpresas hermosas Que le hacen descubrir quiénes son Que no podemos revelar Claro, miren Yo he tenido el privilegio de estar En varios de los ensayos que se están teniendo Y me parece fabuloso Un elenco hermosísimo de jóvenes talentosos Que eso te quería consultar Que nos presentara qué elenco Vamos a tener allí He visto en la producción Gente con muchísimo talento Que está alrededor de ellos Preséntanos un poco esta dinamita Bueno, como productor católico Siempre tuve la inquietud De darle la posibilidad a nuestra gente A muchísima gente talentosa que tenemos Que en otros lugares se le daría muy difícil Hay muchos jóvenes que han tenido esa oportunidad De estar en un teatro nacional A través de uno de estos montajes Y es como hace el mundo secular Que tiene sus propios influencers Y sus propios artistas favoritos Que salen, pues nosotros simple y sencillamente Involucramos a personas con su talento Y lo explotamos en un montaje Digamos que diseñamos un personaje Para el talento específico de esa persona Y eso hace que se vea maravillosamente bien Sí, 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 pero estamos hablando que son Yo conté, mal contado así Más de 80 artistas El elenco son 105 personas Oye usted Siempre nos hemos caracterizado Por dar mucha oportunidad Esto tiene diferentes objetivos Claro Dentro de ellos está la participación Y como en los montajes que solemos hacer Siempre son diversos Tienen canto, teatro, baile, música Tú puedes darle la oportunidad A diferentes renglones artísticos Y que además a la hora de la venta de la boleta Cuando tú calculas a 10 por cabeza El elenco te llena una función ellos solos Correcto Entonces mercadológicamente también tiene eso Claro, claro, claro Ahí nada más no da problema el aire Que hay que buscar muchas pizzas Claro, claro Pues a ver, entonces Perdona Denise Que no te he dejado hablar Emocionado yo aquí Tranquilo, lo entendemos Sí Emily, su hija mayor Está participando en este musical Y yo mismo El hombre está Ya ustedes lo conocen No, nosotros también Es súper talentosa Súper, súper Bueno, se lo dice todo el mundo ya La niña resalta por encima de todo el mundo Tiene un talento natural Gracias, gracias Que debe seguir cultivando Porque de verdad que es una estrella Gracias Y bueno, a ver Entonces, ¿qué días vamos a tener La puesta en escena de Yo Mío? ¿Dónde conseguimos boletas? ¿Qué hacer para no perdernos Este maravilloso musical que están preparando? Bueno, pues Esto será el 21 y 22 de septiembre El 21 es a las 8 de la noche 8.30, perdón ¿Dónde va a ser? En el auditorio de la Casa San Pablo Allí mismo podemos conseguir las boletas Sí, pero las boletas también están De venta en Vida FM En la librería Sígueme De la Casa de la Anunciación Y en la librería de colores De la Casa San Pablo Y también pueden adquirir en la puerta Si quedan Esperemos en Dios que se queden afuera Por eso quiere decir que no fue bien Exactamente Pero 21 a las 8.30 Y el 22 a las 4 de la tarde Y a las 6.30 Es muy importante enfatizar Que es profundo Parte de los beneficios Van a una fundación de niños falsémicos Llamada DRE Panodón De las cuales somos padrinos De algunos niños Y es importante que la gente Conozca esta información Una pregunta importantísima ¿Es para toda la familia? ¿O tiene un rango de edad? Bueno, mi hija baila Y tiene 4 años Ya saben ustedes Y ella está dentro del musical Sí, esto es un musical tipo Disney Va a ser sumamente colorido Divertido Da muchísima risa Y creo que los niños Son los que más se impactan Porque el personaje Es tan gracioso Tan jocoso Que mantiene la atención De los niños Podemos decir que un niño Ya de partir de 5 o 6 años La disfrutaría Perfecto Bueno, Eudi Agradecierte que nos traigas La invitación Y el compromiso Que antes de la fecha De puesta en escena Puedan volver otra vez por aquí Esto es solo calentamiento Y traernos más informaciones Que puedan surgir En los próximos días Sobre este maravilloso musical Que vamos a tener En Casa San Pablo 21, 22 De este mismo mes De septiembre Así es Bueno, pues Gracias por venir a casita A darnos esas informaciones Y si Dios quiere Nosotros estaremos por allá Con Dios delante En primera fila Amén Bueno, no se muevan Que todavía queda más Viene una doctora invitada A hablarnos sobre un tema Súper interesante El hígado graso Si alguien padece algo de esto En su casa Tiene algún familiar O no conoce lo que es Pues este es el momento Así que no se mueva Que todavía hay más Siga con nosotros Gracias